De locuras no se vive, tampoco de traficar Hoy la poli te persigue, tampoco de robar Que la vida está muy mala, tú lo sabes muy bien Que el menor ya también paga, te lo dicta a ti un juez Que todo no es color de rosa, ni de cuentos de ara Tú conoces las esposas, libertad vigilada Que tú eres un esclavo de una mala jugada Y que a ti te sudan nabo, hoy de a tu madre lo paga Nunca olvides a los buenos amigos, esos que nunca te abandonaron En el camino, esos colegas que comieron pan con chope por tu culpa oreja Hoy te preguntan un por qué, siempre estás metido en esos líos Defendiendo a tu gente como de a ti taparío con tus huevos Que se reducen el afarto por darte a la fuga y en las curvas derrapando Mi combo sí que son callejeros Tienen peligro, no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si tira y falla, se la buscan Gallego y Juan con tema, le prenden fuego a la cena La noche se quema, se mueven las nenas Con el humo que todos respiramos, los pencos sacamos Esto es un atraco loco, arriba las manos Pan con queso, libertad pa' todos los presos Eso es de Sevilla, por la noche yo le rezo Hermanos, fuera te esperamos por los brazos abiertos Bailaremos un toon pack, ya que somos expertos En la noche todos juntos cabalgamos, me explico El day del caballito, pues el señorito Kiko Te lo quito todo porque yo no tengo nada Y si te pones vacilón a tu casa, irás en braga Quítate de la puntería mía Que vengo con pistolas, con rifles de cacería Mi combo callejero, intimida la avenida Juegos de luces sirenas que giran torno a mi vida Mi combo si que son callejero Tienen peligro, no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si tira y falla, se la buscan Mi combo si que son callejero Tienen peligro, no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si tira y falla, se la buscan Mi combo si que son callejero Tienen peligro, no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si tira y falla, se la buscan Mi combo si que son callejero Tienen peligro, no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si tira y falla, se la buscan Ya, se, a la ilusionita Señorito Martagon Música Música Gracias por ver el video.